El pecado de ser africano sin Madrid Abri los ojos para ver que no llega el sol a ti El pecado de ser llevando sangre y marfil Si miras bajo tu piel hay un mismo corazón Quizás con un poco de suerte llegarás hasta la gran vía Sin que la policía te pida el pasaporte Si la luna está de su parte por ventura tendrás su cama Hecha de hojas y ramas en la plaza de España Hoy de nuevo le di pasar algo triste pero amable Siempre infatigable tras el pan y la sal Hoy de nuevo le di pasar tenía los ojos alegres Alguien le dio noticias reyes de su pueblo natal El pecado de ser africano sin Madrid Abri los ojos para ver que no llega el sol a ti El pecado de ser llevando sangre y marfil Si miras bajo tu piel hay un mismo corazón El pecado de ser africano sin Madrid Abri los ojos para ver que no llega el sol a ti El pecado de ser llevando sangre y marfil Si miras bajo tu piel hay un mismo corazón Humor, canción